... Quería que me cuentes tus sensaciones, bueno, de una presentación más acá en la Usina del Arte, un lugar, digamos, que está espectacular. Bueno, sí, es nuestra primera presentación en un lugar así, de tanto renombre, los chicos estaban muy emocionados, hemos estado en la sala de cámara, se han preparado muchísimo y siempre que nos ofrecen estos espacios es una motivación más para tener algo para preparar, ¿no? Empezó con un tema de unos chicos con una guitarra, nos empezamos a juntar ahí en el barrio y bueno, y de repente apareció Mailu y saltó el tema del proyecto y nada, y me empecé a copar, me gustó mucho que haya un lugar en el barrio que sea para los pibes. Estar acá es como un sueño porque te enseñan desde el principio, no es que te enseñan como, bueno, agarra el instrumento y empeza a tocar. Siempre podés confiar en los profes porque ellos siempre te van a ayudar, van a estar con vos todos. Y pudimos tocar en un lugar muy lindo donde muchos vinieron acá a tocar y bueno, es una sensación muy nerviosa. Y bueno, al principio era con muchos nervios y te trababas, pero después vas conociendo a tus compañeros y todo y después se van los nervios y pasa rápido el concierto después. Y me encantó venir a Violín porque es como un sueño estar por acá, aprender a tocar música. Si tenés sentimientos guardados, podés decirlos con la música, podés contar con los profes para lo que sea. ¿Y qué se viene para el año que viene? Bueno, tenemos muchas ganas de seguir creciendo como orquesta, de incorporar más instrumentos y de empezar a tener lo que es nuestra propia personería jurídica, porque aún no la tenemos, para sumar programas de amigos y gente que quiera colaborar con nosotros, no solo económicamente, sino de las formas que puedan. Bueno, muchísimas gracias, Maylín. Gracias.